Bogotá lleva 12 años sin rumbo, digamos, y me parece que eso es lo principal que tenemos que corregir en estas elecciones. Volver a tener una visión compartida, unos propósitos, no solo de corto plazo, de gobierno de cuatro años, sino de mediano y largo plazo. Y lo que yo le estoy promoviendo a Bogotá es que nos fijemos como meta a partir de este 27 de octubre en las urnas, que Bogotá sea líder global de cultura ciudadana y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos propusimos como humanidad cumplir al año 2030. Esos propósitos que nos propusimos como humanidad tenemos que lograr no solo que Bogotá los cumpla y empuje a Colombia a cumplirlos, sino que yo estoy convencida de que Bogotá puede ser líder global en políticas públicas innovadoras, pertinentes del siglo XXI para cumplir esos objetivos. Y dentro de eso, sin duda, el tema de educación es crucial para cumplir ese primer objetivo, eliminar todas las formas de pobreza extrema. Entonces, ¿dónde arranca la educación de calidad? ¿Dónde arranca la educación de calidad? Arranca mucho antes de que cualquier niño tenga contacto con un maestro. Arranca teniendo hijos amados y deseados. Eso es lo primero. Reducir la tasa de embarazo adolescente y deseados es la primera inversión de educación de calidad que debería hacer Colombia. En eso Bogotá va bien. Durante décadas la tasa de embarazo adolescente empezó, creció en Colombia y creció en Bogotá. Ya se estabilizó en Colombia, ya dejó de crecer, buena noticia. En Bogotá la necesidad es aún mejor, va decreciendo, va bajando a tasas del 30%. Ese es posiblemente uno de los mayores logros, si no el mayor logro social de Bogotá en estos años. Serían esas cinco. En básica y media son cerrar la brecha salarial de los maestros. Pero eso no depende del distrito. Los salarios son nacionales. Sí, pero el distrito cofinancia para cerrar esa brecha y está bien que lo hagan y lo vamos a seguir haciendo. Está bien que lo hagan y lo vamos a seguir haciendo. Segundo, mejorar la formación de maestros. Duplicar el número de cupos que tenemos para maestrías, doctorados, con aplicación y innovación pedagógica en aula. Tercero, trabajar, incorporar dentro del proyecto educativo institucional el trabajo con comunidad educativa ampliada. Amigos, vecinos, familia ampliada, maestros, doctorados que quieren contribuir a mejorar la calidad escolar. Cuarto, el tema que te decía de jornada ampliada. Arte, cultura, deporte, cultura ciudadana, cultura democrática, cultura del cuidado. En esa comunidad educativa ampliada, en jornada ampliada. Usando no solamente la escuela, sino también infraestructura institucional del distrito. Y jornada única. La triada que forma y que educa es familia, cualquiera sea el tipo de familia. El rol de los padres y de la familia ampliada. De los maestros y de la comunidad educativa. Que es un poco más ampliante. Esa triada no está bien articulada. En el sistema básico y medio de Bogotá. En el país tampoco. Pero tenemos que ayudarle a articular mucho mejor. Los maestros en general, y en particular en Bogotá, y esa es la gran lucha que han dado a los maestros, y yo los he apoyado en eso y los sigo apoyando. Es primero que tengan esa sobrecarga laboral. Segundo, que un profesional que ingrese a ser maestro tenga el mismo promedio salarial que tendría con esa misma formación en otra ocupación en el Estado. FECODE dijo eso durante 40 años y nadie le paró bolas. El día que el desarrollo lo demostró empezaron a pararle bolas. Y esa brecha se ha venido cerrando, gracias a las movilizaciones de los maestros, de FECODE, de los estudiantes. Y es que un mismo profesional con la misma calidad no se gana el 25% menos que si es maestro, que si tiene otra ocupación en el mismo Estado. Entonces, cerrar esas brechas a la ley. Mejorar la capacidad de formación de los maestros. En eso Bogotá ha hecho una buena inversión y la vamos a duplicar. Bogotá venía dando 2.500 cupos, vamos a duplicar a 5.000 cupos en maestría, en doctorado, con innovación pedagógica aplicada en aula para los maestros. Pero también tenemos que romper un poco las jerarquías tradicionales que van a quitarle parte del rol al maestro. Mientras haya una relación jerárquica, maestros, papás, niños, en el método pedagógico de enseñar, el maestro va a seguir sobrecargado y además no va a nutrirse la comunidad creativa como formador. Aparte, en muchas áreas, ciencias ambientales, innovaciones tecnológicas, son los niños los que van a dotar de maestros, no al contrario. Pero tenemos que romper buena parte de esas jerarquías y tener innovación pedagógica en aula para permitirlo. Incorporar a los papás como parte del ciclo de formación del niño, no solamente que venga por las notas. En las investigaciones que ha hecho la Secretaría de Educación de Bogotá sobre clima escolar, sobre qué facilita y mejora la prevención de violencias, violencias intrafamiliar, bullying entre niños, consumo de sustancias psicoactivas, todo ese programa río, por ejemplo. Lo que en buena medida es trabajar y vincular a esa comunidad educativa ampliada, a esos vecinos, amigos, etcétera, a que sean parte de esa discusión abierta sobre ese tipo de temas, a que sean parte del proyecto educativo institucional en esas áreas, que no son áreas de educación formal, sino informal. Eso está identificado en colegios que han hecho innovación pedagógica en crear esos vínculos. Eso hay que fortalecerlo. Y en el Fondo de Innovación Pedagógica, tener tanto personal como recursos de apoyo para facilitar ese trabajo conjunto de la comunidad educativa ampliada. Porque ya sabemos, ya sabemos, como lo estás diciendo tú, los estudios lo han dicho, que eso ayuda a bajar bullying, ayuda a bajar riesgo de violencia intrafamiliar, o a identificarlo a tiempo y trabajarlo con los articulares del distrito, o a bajar riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, o de reclutamiento de menores en problemas de delincuencia. Ya sabemos que ayuda, pero no se puede seguir haciendo un poco por... A veces pasa y a veces no. No, tenemos que meter eso como parte del proyecto educativo institucional con comunidad educativa ampliada. Y eso es parte de lo que considera mi programa. Entonces, a mí me parece que eso es súper importante. Ahora, el otro componente es... Eso como están nombrando las bibliotecas populares, o incluso este otro tipo de iniciativas como Río y otras, están... Son extracurriculares, son extraescuela, entre otras porque los niños en la escuela están poco tiempo. Seguir teniendo jornada ampliada, o ojalá jornada única, que deberíamos demorarnos no más de dos años en llegar a cumplir la Ley General de Educación en Bogotá en jornada única. Apenas vamos llegando al 20%, vamos atrasados, y eso hay que meterle más recursos. Es parte de que todo esto que te estoy diciendo se puede hacer. Se necesita tiempo, estructura, y es parte de no recargar a los maestros y reconocer ese tiempo adicional. No solamente el maestro, sino el personal de apoyo. Asistentes psicopedagógicos, coordinadores, otro tipo de personal de la comunidad educativa ampliada, que debe hacer parte de ese proceso de jornada ampliada, en arte, deporte, cultura, todo esto que llamamos cultura ciudadana, cultura democrática, cultura del cuidado, que debe incorporarse como parte del proyecto de educación institucional. Pero recibir apoyos en tiempos, en maestros, en psicopedagogos y en horas de trabajo en la ciudad. A veces será en la escuela, y a veces será en la comunidad, a veces será en el parque, a veces será en las bibliotecas, pero hay que usar, como se hacía, digamos, por ejemplo, en 40x40, pero mejor institucionalizado, entre los programas de jornada ampliada y jornada única. Y eso es crucial, esos dos factores, jornada ampliada, jornada única, y innovación pedagógica en comunidad educativa ampliada, son los tres, junto con la formación de maestros y la sierra de brecha laboral, en realidad son los cinco, que más cierran brechas de calidad educativa en el sector público en básica y media. Tenemos que incrementar en lo que hemos visto para cumplir las metas de primera infancia, calidad en básica y media, y educación superior, deberíamos invertir por lo menos un billón de cosas adicionales. Y eso implica pasar del 20 al 25% del total del presupuesto de Bogotá a este componente de educación. ¿Y a dónde se lo va a recortar? Porque como siempre, una recomposición del presupuesto implica que... Esas son cosas que podríamos nosotros mirar, digamos, pero ese es nuestro... Pero se lo veríamos. Sí, sí, totalmente. Han analizado la vida financiera. Sí. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta en el programa. Estamos proponiendo una cosa súper ambiciosa, pero yo creo necesaria. Usualmente las alcaldías se quedan en el tema de básica y media. Esa es su responsabilidad, el tema es superior, es un tema de gobernación, no se meten, no se meten. Para gobernar o sea como votar, para aprovechar las oportunidades, suplir las necesidades, pero aprovechar las oportunidades de capital humano, innovación, de desarrollo del conocimiento, de ciencia, innovación y tecnología, que son el futuro de Bogotá, de la economía de Bogotá y la base tributaria de Bogotá, tenemos que meternos duro desde el nivel local en el tema de educación superior. Entonces vamos a crear una agencia especializada solo para eso, una agencia de ciencia, innovación y educación superior. En el tema de educación superior, luego tocamos los otros dos componentes, te cuento qué queremos hacer. Nos estamos proponiendo una meta súper ambiciosa, y es que Bogotá ofrezca con sus propios recursos 20.000 cupos de educación superior. Cuando digo educación superior es desde educación de capacidades certificadas para el trabajo, que es una forma de educación superior, pasando por técnica, tecnológica o profesional. Pero tenemos un desencuentro. Bogotá tiene sobreoferta de ciertas áreas que ya no tienen demanda laboral. Y suboferta en muchas áreas que tienen potencial y actual demanda laboral, más importante. Esa información no se está llenando. No hay alguien en el distrito ni en la nación que la llene, que le permita a las familias y a los jóvenes tomar decisiones informadas sobre dónde van a poner los recursos de formación de sus hijos. Entonces, esta agencia va a complementar esas dos cosas de información, que sepamos qué carreras hay, qué demanda potencial laboral tienen hoy, hacia el futuro, qué capacidad de innovación y emprendimiento propio tienen. Y que las familias y los jóvenes tomen la decisión de estudiar lo que quieran, por supuesto, pero con mejor información. Lo segundo es financiar 20.000 cupos al año. Eso es un desafío monumental. La Universidad Nacional de Colombia, en 100 años de historia, ofrece 52.000 cupos en el país. Bogotá se va a meter duro a garantizarle a sus jóvenes que tienen capacidad de encontrar esa oferta en múltiples áreas de conocimiento. Por otro lado, los empresarios, la Cámara de Comercio de Bogotá, Conect, que conectan las universidades con el mundo de los empresarios, llevan 10 años estudiando dónde tiene Bogotá región potencial de crecimiento. Identificaron 17 clústeres donde tenemos potencial de crecimiento, innovación, empleo, atracción y generación de conocimiento. Determinaron el portafolio de conocimiento que se necesita para aprovechar en términos de capital humano e innovación esas oportunidades. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es coger esa información y pedirle al conjunto primero de universidades públicas que nos ofrezcan eso, que nos ofrezcan ese tipo de programas que, insisto, van desde educación certificada laboral, técnica, tecnológica o profesional. Todas se necesitan, toda la gama y tenemos que superar un poco ese mito del doctor y el título. Pero que sea de calidad y que tenga felicidad, conocimiento, innovación y también empleabilidad. Hacerlo en el modelo de articulación de la media y la superior. Buena parte de los jóvenes que desertan, la mitad de los que acceden a la educación superior, desertan los dos primeros años. En cambio, el distrito ya sabe, menos del 10% de los jóvenes del distrito tienen convenios de articulación de la media con la superior. Donde lo tienen, la deserción escolar es 70% menos y la deserción universitaria es 50% menos. Entonces, ese modelo funciona porque arranca desde 11 y 11, forma capacidades, refuerza áreas para que el muchacho cuando entre a la educación superior o la chica entre con mejores habilidades y capacidades para enfrentar el mundo de educación superior. Entonces, ese modelo está funcionando, hay que construir sobre eso. Lo cuarto que hay que hacer es aprovechar la infraestructura pública del distrito. En vez de ponernos a construir universidades, hay sedes, por ejemplo, en la Universidad Distrital en Suba que están previstas, las vamos a hacer, terminar de completar la de Ciudad Bolívar y Bosa. Esos son procesos que van en curso que tenemos que terminar. Pero el distrito tiene 120 colegios nuevos construidos en los últimos 25 años con los mejores estándares arquitectónicos, conectados a Wi-Fi, con la red de fibra óptica de la ETV, cerrados desde las 4 de atrás. Entonces, tenemos que usar esa infraestructura física también para el tema de educación superior y complementarlo con plataforma tecnológica. Ese es un poco el paquete. Cuando digo ofrecer 20.000 cupos, es en un paquete particular. Cofinancia el cierre de derecha de ingresos, de salarios, que también hay que seguirlo haciendo. Y financia, porque ahí no es cofinanciación, financia la formación pedagógica de maestros. En maestría, doctorado, aplicación, no va a ser pedagógica en aula. Ahí lo que vamos a hacer es duplicar, pasar de 2.000 cupos, ver casi si estamos ofreciendo, a 5.000. Porque el retorno que ha demostrado tener esa inversión en la cualificación, número de maestros, mejor pagos, mejor cualificados, ha tenido un retorno en calidad extraordinario. Entonces, esa senda hay que mantenerla. Lo que hay es que duplicarla corto, lo que estamos haciendo. Por eso, pasar del 20 al 25, es que estas tres cosas cuestan duro, pues. Lo de primera infancia, lo de calidad y lo de superior. Y lo de planta docente, ¿qué perspectivas hay? Porque no alcanza la plata. Ya usted tiene que ir a un aumento del 25%, al 25%. Yo tengo clara la financiación que tengo que hacer para pasar del 18% que tengo en jornada única al 30. Eso no alcanzo a público. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego en estos cuatro años. Bogotá debería poder mantener esa senda para que en tres gobiernos lleguemos al 100% del cumplimiento de la ley general de educación. Si mantiene esa senda de inversión, sin corrupción, obviamente, con buen trabajo y vamos con los maestros. Pero es la senda en la que debe mantenerse Bogotá. Una gran oportunidad para quienes venimos de las ciencias sociales como tú y yo es que la economía del siglo XXI está demandando muchas más ciencias sociales que la del siglo XXI. El nivel de demanda hoy de psicólogos, de antropólogos, de científicos sociales en empresas como Google o Facebook o innovadores tecnológicos o Rapis es enorme. Es mucho más alta que la que demandaba pues la industria automotriz del siglo XX o la industria petrolera del siglo XX. Al contrario, la tendencia en el mundo, en la economía del siglo XXI es que está basada en conocimiento, en trabajo colaborativo, en trabajo interdisciplinario. Esa es la economía fundamental del siglo XXI. Lo que vamos a ver en el siglo XXI es un retorno de las ciencias humanas y sociales al protagonismo en la educación, en el conocimiento y en el trabajo. Esa es una gran noticia para quienes venimos de este mundo. Yo creo que impertinencia y viabilidad. En el caso de Holman, por ejemplo, que dice que va a ser 250 mil, una universidad distrital de 250 mil cubos. Eso es un insulto a la inteligencia, digamos. Cualquiera que conozca el tema sabe que la universidad distrital no va a pasar de 23 mil cubos a 250 mil en cuatro años. Que eso es populismo, barato, engaño a los jóvenes, etc. Entonces, digamos, yo soy una palabra rigurosa en serio. Con un esfuerzo enorme haciendo las cuentas fiscales, etc., sé que en cuatro años vamos a poder crear 20 mil cubos y que eso va a ser una revolución social. Entonces, en ese sentido hay seriedad. O con Miguel Uribe que dice que va a ser 500 mil programadores en Bogotá. O sea, pues nadie va a estudiar nadie más, pues nada más. Todos vamos a ser programadores. Entonces, digamos que respecto a esas dos propuestas la diferencia fundamental es rigor y seriedad de parte de mi propuesta. Y respecto a Carlos Fernando es que el tema existe. Carlos Fernando no propone nada en materia de educación superior. Nada, ni un solo cupo. De educación superior, pero sí en educación básica y media. En básica y media propone cosas similares en materia de calidad y no dice nada en primera infancia. El gran déficit de cobertura de la educación de calidad del siglo XXI en Bogotá está en primera infancia y en superior. Mi propuesta es 40.000 cupos aquí y 20.000 cupos aquí y calidad en toda la línea. Y reentrenamiento laboral para la vida. ¿Por qué? Porque el siglo XXI no solamente va a ser de conocimiento, de trabajo colaborativo, de trabajo interdisciplinario, por eso va a incorporar más las ciencias humanas y sociales, sino que además ya no es yo estudio 5 años, hago una especialización en 2, me formo 7, de eso trabajo 30 años en la vida y luego mi pensión. Ese mundo se acabó hace 60 años. El mundo del siglo XXI va a ser un constante aprender a aprender. Te lo pongo de esta manera. Mi madre fue la primera mujer de su familia que ha activado la educación superior. Mi madre tuvo tres trabajos en su vida. Uno de ellos es ser maestra de César de Pensión. Yo soy su hija mayor y tengo 49 años. He tenido no tres, sino 12 trabajos en mi vida y me he tenido que reinventar laboralmente tres veces en mi vida. Reinventar otras habilidades, otras capacidades, etcétera, y cambiar de rumbo laboral. Mi sobrita Antonella, que hoy tiene cuatro años, va a vivir en un mundo en el que va a tener no 15 trabajos como yo, sino posiblemente 50. Y va a cambiar de rumbo profesional en la vida fácilmente ocho veces en promedio, nos dicen las estadísticas que se miden en el mundo hoy. Entonces, ¿qué tipo de educación necesitas tú? ¿La del título del doctor de 5 años que cuesta baja 20? No. Tienes que estar dispuesto a volver a aprender a aprender varias veces en tu vida. Y por eso la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior tiene que preparar a Bogotá para ese tipo de constante educación superior, de reentrenamiento educativo, de conocimiento y laboral continuo a lo largo de la vida. La agencia va a empezar por eso enfocado en tres tipos de poblaciones hoy que tienen cuellos de botella duros en habilidades de conocimiento y inserción laboral. Los jóvenes que tienen la más alta tasa de desempleo de Bogotá, los menores de 25 años, las madres casas de familia que en buena medida son mujeres que tuvieron un embarazo adolescente, desertaron y quedaron con una enorme responsabilidad y con poca formación. Necesitamos traerlas a que reciban formación y puedan mejorar por esa vía su ingreso y sacar adelante a su familia sin depender del subsidio de un político toda la vida. Entonces, estamos condenados a un ciclo de socialismo infinito. Y los mayores de su encuentro. Gracias. Gracias.